Producto de las múltiples medidas de prisiones preventivas y algunas otras medidas de restricción, el Estado peruano solicitó a la Interpol, a través del Poder Judicial, la ubicación y captura de nuestros apariachos, y eso lo ha solicitado a múltiples países de los cuales son parte de la Interpol. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta que en el ámbito europeo son especialmente rigurosos con la reserva o la confidencialidad de los datos que se manejan dentro de la persecución pública. El Estado peruano, en el entendido de la Interpol, ha solicitado más bien el requerimiento, es decir, la ubicación y captura bajo el catálogo de información restringida, de acuerdo a la normativa internacional. Sin embargo, en el ámbito internacional Interpol, lo que dices, un momento, aquí todavía no se están resguardando los derechos del perseguido, porque solamente tiene un tipo de información catalogada como restringida, cuando en rigor el tratamiento de esta información debe ser un tratamiento confidencial. Y que al no haber respetado este procedimiento ni la catalogización exacta que debería de tener la ubicación y captura, por tanto, eliminamos, anulamos este pedido que ha realizado en su oportunidad el Estado peruano, a través precisamente del juez Checkley, quien es quien lleva adelante los casos en contra de Nostroza Pariachi. El tema es Nostroza Pariachi, pero el tema Nostroza Pariachi tiene dos cosas. Una, la decisión, en primera instancia, del Poder Judicial de rechazar un pedido de prescripción, precisamente al amparo de esta norma o de esta ley que se ha dado por llamar la Ley Soto. Es un tema de acortamiento de plazos en el tema de algunos delitos por el mecanismo de prescripción. ¿Ha presentado Nostroza Pariachi o está utilizando todos los resortes legales posibles para que se le declare prescrito un delito? El juez, en primera instancia, el Poder Judicial en primera instancia ha dicho que no, sobre eso vamos a conversar con el doctor Carrión. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Manuel, y gracias por la invitación. ¿Cuáles han sido los argumentos que el juzgado de primera instancia ha puesto para decirle no a Nostroza Pariachi en este pedido de prescripción? Por lo menos de uno de los delitos al que se le imputa. Sí, como bien ha señalado Manuel, Nostroza Pariachi tiene varios delitos por los cuales viene el día de hoy siendo investigado. Sin embargo, tiene un correlato previo. Esto es de que cada acusación o cada acusación formalizada por parte del Ministerio Público ha tenido que pasar previamente por el tamiz del Congreso Público para que sea el Congreso de la República quien apruebe precisamente la acusación en contra del exmagistrado César Nostroza. En una de las investigaciones, la Fiscalía cumplió con denunciar o formular la acusación por el delito de patrocinio ilegal ante el Congreso de la República. Este es un delito que sanciona con una pena que da como máximo hasta los dos años de prisión. Y el Congreso de la República habilitó precisamente que se le investigue por el delito de patrocinio ilegal. Sin embargo, antes de que se cumpla con el plazo de prescripción por este delito, es decir, ya a los tres años, lo que hizo la Fiscalía es cambiar la tipificación. Es decir, ya no se le seguía investigando por el delito de patrocinio ilegal, sino que la Fiscalía dio por conveniente cambiar el tipo e imputarle por estos hechos el delito de cohecho activo, que en buena cuenta en el ámbito coloquial es el delito de soborno, que tiene ya una pena que va hasta los ocho años de pena privativa de libertad. Por tanto, ahí no aplica prescripción. Exactamente. Y lo que solicitó la defensa de Inostroza Pariachi es de que, en principio, la Fiscalía no está habilitada para cambiar la tipificación porque ya el Congreso de la República había habilitado acusarlo por un delito que es patrocinio ilegal. Y en segundo lugar, que como había sido habilitado para ser investigado por el delito de patrocinio ilegal, el umbral de tiempo que tenía que tomarse en cuenta sería como máximo dos años y que, por tanto, según la defensa de Inostroza Pariachi, este delito ya habría prescrito incluso en marzo del dos mil veintidós. Pero lo que señaló la Fiscalía es, un momento, ya no te estoy investigando por patrocinio ilegal, sino te estoy investigando por el delito de soborno o cohecho activo, que tiene una pena de ocho años y que en este caso no habría prescrito. Correcto. Ahora, parece contundente el argumento de la Fiscalía que, en todo caso, acepta el Poder Judicial. Pero, según su experiencia como penalista, ¿cabe la posibilidad de que en una siguiente instancia, digamos, se le dé la razón a Inostroza Pariachi? Yo veo que es muy poco probable, Manuel, en atención precisamente a la solidez de los argumentos que ha presentado la Fiscalía. Es decir, ya no se tiene que tomar en cuenta para el cómputo del plazo de la prescripción este delito que tiene penas mínimas de patrocinio ilegal, sino más bien el de cohecho activo, porque es este el delito por el cual actualmente viene investigando la Fiscalía. Pero sí hay una discusión que va a tener que abordarse en la segunda instancia, Manuel, y es qué sucede en aquellos casos en los cuales la Fiscalía solicita al Congreso que le habilita una investigación por un delito X, que en este caso fue patrocinio ilegal, pero que, sin embargo, de mutuo propio la Fiscalía dice no, no, este no es el delito por el que habilitó, sino que ha sido mal tipificado, y para mí este delito en rigor es otro, como por ejemplo el delito de soborno. Esa es una discusión interesante que va a tener que darse en la segunda instancia, pero de cara exactamente a la prescripción, yo creo que los hechos, tal como vienen siendo investigados el día de hoy, aún no han prescrito. Ahora, la otra pregunta sobre el tema de Inostrosa Pariachi. ¿Cómo se explica lo que ha ocurrido con Inostrosa Pariachi? ¿Cómo se explica el recurso que presenta ante la Policía Internacional y la Comisión de Control de Ficheros para levantar, para eliminar la orden de ubicación captura internacional en su contra, para conseguir que efectivamente se elimine esta orden, y para estar tan tranquilamente ahora mismo en Bruselas, en Bélgica, sin que pese sobre él nada de lo que aquí en Perú creíamos que había, es decir, una orden de búsqueda, de ubicación, de captura, y posteriormente de traslado. ¿Y cómo ocurre sin que esta entidad, la Policía Internacional, o la Comisión de Control de Ficheros, o como se denomine, no haya notificado sobre esta decisión, no haya pedido algún tipo de opinión o de respuesta al Estado peruano, teniendo en cuenta que él lo que pretendía era levantar una orden que desde el Estado peruano, soberano Estado, y además que por supuesto emite una orden, se ha dado, siendo digamos dos partes. ¿Cómo puede haber ocurrido esto, doctor Carrió? Sí, yo creo que para contextualizar el tema que estamos comentando, Manuel, habría que señalar que producto de las múltiples medidas de prisiones preventivas y algunas otras medidas de restricción, el Estado peruano solicitó a la Interpol a través del Poder Judicial la ubicación y captura de nuestro zapariache. Y eso lo ha solicitado a múltiples países de las cuales son parte de la Interpol. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta que en el ámbito europeo son especialmente rigurosos con la reserva o la confidencialidad de los datos que se marchan dentro de la persecución pública. El Estado peruano, en el entendido de la Interpol, ha solicitado más bien el requerimiento, es decir, la ubicación y captura bajo el catálogo de información restringida, de acuerdo a la normativa internacional. Sin embargo, en el ámbito internacional de Interpol, lo que dice es un momento, aquí todavía no se están resguardando los derechos del perseguido porque solamente tiene un tipo de información catalogada como restringida cuando en rigor el tratamiento de esta información debe ser un tratamiento confidencial y que al no haber respetado este procedimiento ni la catalogización exacta que debería de tener la ubicación y captura, por tanto, eliminamos, anulamos este pedido que ha realizado en su oportunidad el Estado peruano a través precisamente del juez Checkley, quien es quien lleva adelante los casos en contra de Nostroza Pariachi. Pero hay algo interesante porque ellos, la Interpol, afirmó también que esta información había sido comunicada de manera oportuna, incluso en junio a las autoridades peruanas. Pero comunicada en su decisión, ¿no tendría por lógica haber, digamos, comunicado la existencia de un pedido y pedir, valga la redundancia teniendo en cuenta que hay dos actores, algún tipo de respuesta, de defensa del Estado peruano a través de las autoridades judiciales? Sí, y lo que se tiene que hacer en este caso, porque estamos siguiendo un ámbito administrativo, Manuel, es de que las autoridades peruanas tienen que renovar el pedido, pero bajo los cánones que ellos están exigiendo, es decir, manejar ya la información como confidencial de cara a la ubicación y captura, en este caso de Nostroza Pariachi, y no manejar la información o el pedido como catálogo en ellos, como restringida. Entonces, yo creo que al tratarse de temas administrativos, lo que tiene que hacer el Poder Judicial es, una vez informado formalmente, de la decisión de anular este pedido de ubicación y captura, tiene que renovar los pedidos, pero bajo los presupuestos que se está exigiendo en el ámbito internacional, específicamente en el ámbito europeo. Ahora, habiendo recibido la decisión en junio, ¿tendría que haberse respondido rápidamente y no tener tanto tiempo? ¿O es, digamos, este tiempo, junio, julio, agosto y parte de septiembre ordinario? Por supuesto que se espera, al menos de parte del Poder Judicial, una renovación de este pedido de manera inmediata. Sin embargo, entiendo de que el día de ayer también ha salido a declarar el proyecto que está llevando el caso adelante y ha señalado de que aún no han recibido la información formal. Es que como estos canales que se manejan en el ámbito internacional tienen que manejarse de una manera estrictamente formal, quizás la información aún no ha sido remitida de manera directa al despacho del juez Checle. Es por ello el motivo del cual no ha renovado este pedido de ubicación y captura. Así que tendríamos que esperar que las autoridades formalmente informen también cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido y si en efecto, tal como lo señalan los funcionarios de Interpol, ha sido ya recepcionada nuestra información de cara a saber e identificar también responsabilidades. Y en cuanto se notifique, esperamos que también inmediatamente se mande toda la documentación correspondiente y la renovación y esto surta efecto también de manera inmediata, ¿no? Por supuesto, esa es la idea, porque parece en verdad inverosímil, Manuel, de que un personaje que tiene tantas órdenes de captura por parte de nuestro país, más bien goce de impunidad y que ninguna autoridad en el extranjero pueda proceder a su ubicación y menos a su captura. Y eso es entera responsabilidad de las autoridades peruanas. ¿Y en qué plazo más o menos, digamos, respondida este tema podría volverse a tener la orden de ubicación y captura para Inostruza? No, eso como es un ámbito y un trámite administrativo, Manuel puede manejarse de manera inmediata. Es decir, no requiere de la intervención de la fiscalía ni de otra entidad, sino más bien es el propio Poder Judicial quien ya ha tomado la decisión únicamente tiene que renovar estos pedidos. Es decir, que si recibe la respuesta el día de mañana, pues ya ha pasado mañana, debería automáticamente renovar el pedido bajo las consideraciones de las autoridades. Bueno, ojalá reciba pronto, porque ahí hay una cosa muy extraña. Para Interpol ya está notificado y para el juez Sheclair no hay cuando llegue la notificación formal, porque no se puede responder a lo que no ha sido, digamos, formalmente acreditado o haya llegado como documento que se espera desde el Poder Judicial. Ha sido muy gentil, doctor Andy Carrión, como siempre. Que tenga buen día. Muchas gracias. Andy Carrión, abogado penalista, ha estado con nosotros aquí en Éxitos. Gracias.